El amanecer de la nueva humanidad En las escrituras no hay relatos que narran el nacimiento de la Virgen María. El primer relato fuera de ellas se encuentra en los capítulos 4 y 5 del Proto, Evangelio de Santiago, un escrito del siglo II d.C., que ha sido rechazado por la tradición como auténtico. Lo que importa para la Biblia no son detalles acerca de la vida de la Virgen, sino su relación estrecha con su Hijo, Jesucristo. Por eso hoy leemos un párrafo del Evangelio de Mateo que narra su concepción y parto del Salvador. Mateo se apoya en la promesa y profecía de Isaías. Y desarrolla con toda claridad que la maternidad de María no es obra de José, sino del Espíritu Santo. Así presenta a Jesús como el primogénito de la nueva humanidad, cuyo amanecer es el nacimiento de la Virgen. Primera lectura A quienes Dios conoce de antemano los predestina De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio Salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de justicia, Jesucristo nuestro Dios. Evangelio Ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por obra del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. La palabra revela a Dios, precisamente por medio de las Escrituras. Nos revela el rostro de Dios como el de Aquel que se hace cargo de nuestra pobreza y le preocupa nuestro destino. No es un tirano que se encierra en el cielo. Esa es una fea imagen de Dios, sino un Padre que sigue nuestros pasos. No es un frío observador indiferente e imperturbable. Un Dios matemático. Es el Dios con nosotros que se apasiona con nuestra vida y se identifica hasta llorar nuestras mismas lágrimas. No es un Dios neutral e indiferente, sino el Espíritu amante del hombre, que nos defiende, nos aconseja, toma partido a nuestro favor, se involucra y se compromete con nuestro dolor. Siempre está presente allí. Esta es la buena noticia que Jesús proclama ante la mirada sorprendida de todos. Dios es cercano y quiere cuidar de mí, de ti, de todos. Y este es el modo de tratar de Dios, la cercanía. Homilía, domingo de la palabra de Dios, 23 de enero del 2022.